En el día de hoy salimos a las calles a observar cómo estaba la DJZ, fuimos al parqueo de ellos, miren cómo está eso, repletos de motocicletas, no cabe una más. Cuando salimos a hacer el trabajo, nos encontramos a una persona que dio una vuelta en U, en un lugar prohibido, miremos la historia, hizo una llamada y vean ustedes lo que pasó. La persona muy agresiva hizo una llamada y se le explicó y la multaron. ¿Cómo fue, caballero? ¿Cómo fue? Veamos el siguiente caso de esta persona, que él alegaba que una persona le pasó delante sin casco y a él lo agarraron. Miremos la historia. No eso lo he dicho yo, sino porque él pasa, él le pasó siempre, y a mí usted sí le dice, pero el otro no tiene, pero el otro no tiene caso. Yo no tengo caso y el otro no tiene caso. ¿Cómo se siente con esa oportunidad? Bien, gracias a Dios. ¿A qué usted iba? Para el hospital, donde la hija mía está mala. ¿Retira lo que dijo? Amén, lo retiro. ¿Cómo se siente con la oportunidad? Bien, gracias a Dios. Ahí pudieron ver este caso. El agente le dio una oportunidad, porque él iba a una emergencia con su niña mal en el médico. Él alegaba que una persona le pasó sin casco alante, pero al que le toca, le toca. Veamos el siguiente caso de esta persona, con un carnet de aprendizaje, andando en un vehículo. Miremos lo que pasó. Miremos, el primer aumento ya le falta. Usted tiene un carnet de aprendizaje. Este carnet de aprendizaje, es decir, un carnet de aprendizaje que no es igual para ningún vehículo de carga. Para usted manejar este vehículo, tiene que tener una licencia categoría 5 especial. Para manejar rodillas, ruedas, palas mecánicas o retrocavadoras. Si adiciona a eso, yo adiciona a luz roja de su base. Sí, señor. No, no, no. No, 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 señor. Tienes drogando a la luz roja de su base, pero si ya está con una señora presidenta, que no le acredita cuando quise que cumple el modelo, ¿es decir? Hay una letra pequeña que dice el portador de este documento debe estar acompañado de una persona con licencia de conducir válida para este título. Este es un vehículo de categoría especial. El señor fue multado por violentar la luz roja y por no andar con sus documentos necesarios. El siguiente caso es de esta persona que llevaba al placa adelante, no la llevaba en el lugar y por esto fue multado. El siguiente caso es de esta persona que se ha llevado a la luz roja y por no andar con sus documentos. El siguiente caso es de esta persona que se ha llevado a la luz roja y por no andar con sus documentos. De esta persona que se ha llevado a la luz roja y por no andar con sus documentos. Además de todo es que hay un dígese siempre debajo del semáforo observando todo el que se cruce en rojo para de esta forma estos agentes, miren ahí, poder fiscalizarlo. Se comunican a través del radio, atención, se ve blanco, para el gris que se fue en rojo. Cuando la persona llega y dice, se fue en rojo, la persona dice, no me fui, sí se fue. Bueno, miren, miren, pero nosotros desde acá le insistimos que anden debidamente correctos, no violenten la luz roja. Miren, un vehículo detrás de esos tres vehículos que ven ahí cruzaron en rojo. Él de adelante admitió que sí, éste que ven ahí decía, no me fui y ciertamente le colocaron su multa. Esto fue todo lo que realizamos en el día de hoy desde la ciudad de la Romana República Dominicana. Les reportó Adonis Quevedo. Adonis Quevedo.